Hoy has vuelto a mí de nuevo, vendrás por la misma luna que sobre tus alas rubias te había llevado mis sueños Deja que las horas pasen, déjame en silencio Deja que todos se viendan, déjame en silencio Deja que este amor se viendora, se miede y se sacie Susurra a mí, no me hables, porque te abras a mi aliento Deja que la noche cura, te colar, haz más el tiempo Deja que te cuida los huevos, amor y en gracia te beso Cándole los pensamientos, pueblo en tu rey de la luna Déjame la salvatura a llenar este momento Deja que la noche cura, te cuida los huevos, boca y tu cuerpo Deja que la noche cura, te colar, haz más el tiempo Deja que te cuida los huevos, amor y en gracia te beso Cándole los pensamientos, pueblo en tu rey de la luna Deja que las almas cubas, a llenar este momento ¡Aguara! Demasiado.